ahora sí te explico el microinversor cuando lo hice en la instalación lo transporte directamente hasta esta caja aquí en esta caja yo le dije vale pues cómo vas a estar como máximo en un microinversor no 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 un dos tres soy super visión bien hola bienvenidos a un vídeo más mi nombre es alejandro y esto es suiz y p visión cómo 2 y 2 2 2 2 2 2 2 2 Ahora si te explico El microinversor cuando lo hice en la instalación Lo transporté directamente hasta esta caja Aquí en esta caja yo le dije Vale pues como vas a estar como máximo en un microinversor Tengo un magnetotérmico de 10 amperios Con su diferencial de cargas mínimas Bueno esta es la configuración Si quieres ver el video de como lo armo Visita el enlace que te aparece por aquí En esta configuración En este momento yo le acabo de agregar Estos dos cables que es a la salida protegida De aquí viene la entrada Hacen los cambios Aquí se protege, se aterriza Y cuando sale de la carga con un segmento de 4 Me estoy yendo al puerto GEN Que tiene el inversor El inversor es de la marca Deye Y lo estoy conectando momentáneamente aquí Falta que le ponga la tierra Pero ya lo está conectando Ten cuidado no lo hagas así que yo Porque lo puedes dañar Necesitas también conectar la tierra Pero estoy haciendo de test Test de prueba Entonces estoy conectándolo aquí Y si te fijas en el icono de la máquina Se me aparece esta parte de aquí arriba En el que me aparece la producción Y el consumo Me entrega 1500, 1600 Dependiendo no de la potencia Que tienen los paneles Dependiendo del consumo Que le dice la máquina Oye dame no me des para tu momento Dame espera un momento Quiero más Cuando se lo solicita Se va a su tope máximo De lo que le puede dar el sistema Que en este caso que tengo 4 paneles Se me van hasta un máximo De mi sistema De 1.6 Kilowatt ¿Vale? Después En el sistema Estoy haciendo carga de la batería La batería está trabajando En este momento Con 76% Y me consume 3.2 Kilowatts De carga ¿Vale? También lo mismo La carga de la batería Se la da En momentos puntuales Cuando el sistema Completo Le permite entregarle La carga Que le voy a Le voy a generar Y del panel solar De los streams Que están arriba Me suele dar Una aportación fotovoltaica En DC En corriente directa Separaban dos streams El primero Con 6 paneles De 4.55 Y en el segundo También otros 6 paneles De 4.55 Orientados de forma diferente Un poco al sureste Y el otro al suroeste Para ganar las horas Del día y de la tarde Y luego a la casa En este momento En un momento de estrés Le estoy pidiendo Dos aires acondicionados Y una lavadora Que me generen La potencia Más aparte de luces Para generar En este momento Pues una situación De estrés De estrés Significa Vale Tengo en este momento Potencia eléctrica De los paneles solares Y la batería También está demandando Carga Porque está vacía No la tenemos A pleno rendimiento Al 100% Por lo tanto Mientras ella pueda Se va a ir cargando Con los excedentes En esta configuración básica Entonces Le estoy poniendo Al estrés Una de las casas Y ves como va Muy sobrada Me permitiría conectarme Al hermano Con dos aires acondicionados Dos más Y una lavadora extra Y me permitiría Por lo menos En las horas de producción Tener una buena configuración Las baterías Son tres módulos De la marca Swiss Y Pevision Tools Que tienen 5 kilowatts De capacidad Del doble De las Pylontech Y me gusta Porque su capacidad De carga Y descarga Es un 25% Mucho más elevado Que lo que tienen Las Pylontech A la larga El rendimiento Es bastante sencillo De calibrar Prefiero Estar con cargas altas Que con cargas pequeñas Y la vida útil Son Me parece Que los 15 años De garantía Están otorgando En En completo Están otorgando Los 6 mil ciclos No 8 mil ciclos Completos de carga Si quieres más información Haz scan Aquí En lo que aparece aquí Donde te van a indicar Cómo conseguirlas Cuánto cuestan Y cómo las puedes hacer Llegar a tu instalación Pero con esta instalación Tres baterías Que aproximadamente Tienen 5 kilowatts Cada una Más aparte Un inversor Deye De 5 kilowatts Y un microinversor De 2 kilowatts Estoy Abasteciendo Tres casas Con una optimización Correcta Y en este momento No se me ha caído Te enseño La configuración Del puerto GEN En el próximo video Si crees que esto Que te acabo de mostrar Te gusta Pues dale like Al video Suscríbete Para más Y estate pendiente De mis videos ¡Suscríbete al canal!